¡Hablando de películas! Sí, así es. Le dijeron, ¿pero qué está haciendo usted acá? Vengo a traerle un medicamento a la mujer de la 301. No, usted no puede pasarle, dijeron. El hombre logró entrar igual y al rato lo vieron saliendo de los ascensores con dos valijas. ¿Quién estaba en el hotel? Su esposa, que había llegado de viaje. Este hombre intentó rescatarla, por decirlo de alguna manera, intentó llevársela, eludir la cuarentena que habían dispuesto las autoridades del gobierno. Se disfrazó de médico y se quiso llevar a su esposa del hotel de la cuarentena. Así es, cuando lo interrogaron resultó ser un odontólogo, que tenía permiso para circular, que tenía la chaquetilla, porque claro, él trabaja, ahí lo estamos viendo. Con barbijo, guantes, todo, yo me lo hubiera creído. Claro, por suerte los controles se dieron cuenta de que había algo raro, terminaron deteniéndolo y abriéndole una causa penal federal, como a todos los infractores. Este hombre ahora está en prisión domiciliaria y le han revocado el permiso que tenía como autoridad, como persona sanitaria, es un odontólogo, para circular por la ciudad. No podés realmente utilizar tus atributos profesionales para estas cosas. No es el único absurdo que hemos visto en los últimos días, porque hubo alguien que se disfrazó, ¿sabes de qué, Luciana? De Barney. Aquel dinosaurio que se veía en los televisores en la década del 90, ese personaje infantil, bueno, un hombre en Capitán Sarmiento, a 140 kilómetros de la capital federal, ahí lo tenés. Es él, está contento con su disfraz de Barney. Sí, salió en moto por Capitán Sarmiento, vestido como si fuera a Barney, dijo, voy a salir para que los chicos me miren por las ventanas, me aplaudan, sonrían. La policía lo fue a buscar. Un servicio esencial, dijo el señor. Sí, Luciana, ponele. Él pensó esto, lo detuvieron, como vemos en pantalla, lo tuvieron detenido, tuvieron que pedir un abogado caritativo que fuera a ayudarlo a salir de la cárcel. Finalmente estamos viendo el video de la liberación. Lo que determinó la justicia es que se había escapado de la casa, vestido de Barney, para ir a ver a su novia. Realmente no podés. A él le tengo un poco más de piedad, pero bueno, no podés, no se hace. Yo sé que estamos para cambiar de sección, pero la imagen de Barney detenido solo en Argentina, María, te digo. Con la capucha lo quiero. La de recién, de espaldas, con la colita ahí detenido, rolo tremendo. Es insólito, la verdad. Sinceramente, de las bizarriadas que vimos hasta ahora, esta me parece la más grande de todas. Iría cantando, te quiero yo. No, increíble, increíble, muy bien. Ahí está, esta imagen es imposible, imposible. Mirá, con la cola, los lunarcitos, todo. Bueno, hay que ponerse serios. Sí, de cosas serias vamos a...